¡Paparando lanza! Voy a recargar ¿Vas a lesión? ¡Revolución a un cargador! ¿O tres? ¡Paparando! 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 ¡Me he detectado un escáner! ¡Ay mierda! ¡Qué escáner! ¡Ah! ¡La cámara! ¡Normal! ¡No me jodas! ¡Ay! ¡Qué suena la cámara! ¡Cambio cargador! ¡No pues no había más opciones! ¡No me pasamos! ¡No me pasamos! ¡Puedo señalizar! ¡Espera un momentico! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! ¡Ah le doy la noche! ¡Demoliendo con el arma! ¡Sieñor Elside! ¡Si! ¡Si! no estoy! ¿Como esta el pulso abajo? Dron activo Caminando ¿Puedo sacar el man de aquí detrás? Detrás del barco Detrás del barco Muerto, muerto ¿Van a matar? No mames Perri, fe puta Muerto El Pulse sigue abajo Puede plantar cerca a la puerta Le tocaría a Tejes No, pues lo bueno es que se haga su Cerca a la puerta Uy, qué perro Ahí está, está en las escaleras Uy, estaba Desapareció Debe estar abajo, Tejes Abajo suyo Porque es Pulse Tenía en cuenta eso ¿Sí? Marica, yo no estoy en el desactivador Lo dejando caer Lo dejando caer LOL ¿Dónde está? Marica ¿Qué gonorrea? Hay uno en Villar y el otro está en pasillo Prensía, cachimbas Ah, pues es el Vini Villar Villar Lo hicimos mal Ya no hay que subestimar la C4 Mata desde 2 metros más ¿Dónde están los Cargans? ¡Cámara desplegada! ¡Cámara desplegada! ¡Pongo más munición! Voy a enviar el dron Dene ¡Ponga desplegada! Ponga desplegada ¡Cámonos! ¡Ana... en acuario está! ¡Cargando desplegada! ¡Cámonos! ¿Qué hago? ¡Vamos! ¡Vamos, perra! ¡Sal! ¡Ya ves! ¡Así ocupo el tiempo libre! ¡Alto aéreo detonado! Ya la vi, gris. ¡Bien! 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 De verdad, que era muy heavy! ¡Bien! Hay alguien en V.I.P arriba ¿Alguien en V.I.P? Alguien en V.I.P ¡Flash! Ah, sí, ya vi ¿Quién en Valkyria? Ah, ya está marcada ¿Sigue arriba, cerdito? Sí, P ¿Muerto? Flash está conmigo, auxilio Flash ¿Y con alguien más, cerdito? Pues no, nadie más, pero escuchó a alguien más ¿Muerto Valkyrie? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ah, ya está ahí, cerdito! WTF Arriba los dos pueden plantar, pero cuidado Porque puede que vaya ¿Arriba los dos? Sí ¿Cómo así? ¿En qué momento entró esa perra? Lo lanzo No me lo puedo creer Solo queda el enemigo Buenísima Solo queda Clash, debería el man ir a apoyar 15 segundos Do it, do it Ya está todavía arriba Quedan 10 segundos No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ElEEP ¿No estaba ciega? Ah sí, sí estaba ciega. El limón también estaba ciego. No, pero es que ya tiene ventana porque no se ve. ¿Abrieron mi ventana? Seguramente entré por Sunrise porque ahorita había alguien defendiendo. ¿Abrieron al equipo en cuatro? ¿Aquí está? ¿Ven las Sunrise? Entraron por VIP. ¿Ven las VIP? ¿Me dronearon? No se ganaron en cámaras. El PI vacío por el momento. He cazado a uno. Ahí hay un Sunrise 1. ¿De la izquierda? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué tiro! ¿Qué estaba haciendo ese loco? ¡A izquierda! ¡A izquierda! ¡Blu bar! ¡Blu bar! Por abajo por Blue. No hay cámaras. Un disparo limpio. Un disparo limpio. ¡Ha pillado el drone! ¡Blu bar! ¡Uy! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No mueren! ¡No! ¡Aaah! ¡Qué putas! ¡A todo el tiempo lo que ya traes ese perro! ¡No lo escuché! ¡No lo escuché! ¡No lo escuché! ¡Tampoco! ¿Ya están adentro? Escaleras de azul. Y hay uno adentro. El tiempo acaba en 10 segundos. Normalmente tiene que tumbarlo. Pero bueno. Quedan 5 segundos. ¡Está hecho Tuzo! ¿No murió? ¡Guau! Ah, eso sí ya es para atrás. Ah, estaba complicado, güey. No, pero es que le tuvo la cabeza. Y Tuzo le disparó la cabeza al... al hijo de puta ese. ¡Puta! ¡Puta puta! ¡Hue puta! Entrando dos por primer piso de vaso de pecera. ¡Hue puta marica! Pero es que le cuatro tiros de la puta cara y no se muere. Tranquilo Greggie, tranquilo. Lugar. ¡Hijo de puta! Reponiendo munición. Cargador nuevo. Menos uno más. Muere ese peta hijo de puta. Vistazo activado. Reponiendo munición. Reponiendo munición. Vista despejada. Entro a... ¿Seguro entro a...? ¡Ya murió! Queda un enemigo. ¡Equipo atacante eliminado! Misión completada. ¡Uy! ¡Qué tensión! 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 ¿Abrieron el hatch? ¿Abrieron el techo? ¡Ah no! Olvídalo. ¡Mucho! ¡Buenísimo acertito, pors! ¡Una! ¡Una! Entrando VIP! Es tuyo. ¿Tu son? Hay uno aquí en VIP. El pecho. Ay mierda. No va a ser bien aquí. La acerritó loco. Ay que mala suerte. Ay malestar se va yéndose loco. Felicidades man. Mala suerte de ahí no puede ser. Hay más gente. Sin balas voy a recargar. Tengo ese axe aquí. Buena buena. Voy a morir con el axe. Ellos lo tienen a la izquierda. Pues entonces acá tiene asquilita. No de manejar. Me puede mirar la cámara. Yo le ayudo. Ahí sigue el sedax tranquilo. No lo mato hijo de puta. Está muy tocado hijo de puta. Cuatro tiros en la cara. Ahí estoy cuidando. Mira mira mira. Window. Kitchett's Window. Ok. Entró. Mátalo hijo mío. Que pirotan. Lento. Aguante aguante. Nice. Lo cogieron. Ya cogieron el sedax. Lo cogieron a lo... A la distancia sí. Creo que lo bajé. A la distancia? What the fuck? Se fue a plantar. Se fue a plantar. Abjetivo. Diez segundos y fuera. Ahí de los huequitos. Los huequitos. Quedan cinco segundos. Ay por... Se... Puso a plantar en... No alcanzo. No alcanzo. No alcanzo. Qué triste. Así había bajado al otro. Se gasearon las... Las bombas. Pero no voy a quitarlo. No voy a quitarlo. No voy a quitarlo. ¿Cuál puerta? La puerta de Cachima es la de... Recepción primer piso... Este. Eh... Puta madre. Allá al vial. He vio con el drone. Me preocupes. He vio. Hay un drone por aquí pero... No se escuchó por... por VIP si. Eh... Me detectó un escáner, no sé de dónde entra, hijueputas. A mí también, mal padre, llévame. Están dentro de VIP. Balcones. Están dentro de cachimbas. Están blandando. Están en el balcón. ¡Qué putas! ¡Uy, qué mentira tan grande, güeyón! Me ogué, me ogué. ¿Cómo sabía ese güeyón? Se ve hasta aquí. Eso bien, buenísimo, Atuzo. Lo maté más disparando otra vez de la madera que con el secuatro encima. Hay otro, uno aquí, Cool Vibes. Cuidado, Atuzo. ¿Qué es Cool Vibes? Es Cali. Aquí, Fin 5, Fin 5, Cali. Fin 5, Cali, Fin 5, Cali. La pueden matar a través de la pared. ¡Cargando munición! De cargo. Eso lo he ya, eso lo he ya. El tiempo acaba en 10 segundos. ¡Cuerta, hija de puta! Los enemigos eliminados. Pero, por favor. Buena demonio. ¿Por qué no son la mierda? ¿A dónde vas tú? Es buena. ¡Pendejo! Granada, Frag. Preparo demolición por fases. Vamos con los Capcans, acuérdense. ¡Voy a recargar! Jesus, Jesus, Christ. Ok. Vale, le he caído. ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! Eh, perdón, Asami. Asami está al lado de la barra. No! Cambiando cargador. Fue una horrea, me salvé. Qué mala suerte, oye. Estaba preciso viendo esa ventana y... Dejé de ver por un momentico y ya. Hay un láser que... Eh, ya la vi. Qué pecado. Creo que están aquí uno detrás de la barra y otro... Y otro en azules. En escaleras azules. El último está en escaleras azules. Si mal no estoy, vaya. ¿Por dónde? Escaleras azules, efectivamente. Está cegada. Ay, mierda. Marica, juré que era la melusi. Lo siento. Lo siento. F5. Casi la embarro otra vez. Me cago otra vez. Es que F5... F6. F5. ¡Muérate, perra! En el talón de aquí les va a matar. F5. 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 F5.